Ahora tengo el honor, el verdadero placer, de presentar a la siguiente ponente, Lidia Royo viene de Costa Rica. Está disfrutando de Madrid y de nuestro pueblo, de Torrolodones. Ella es embajadora del programa Women Techmakers de Google, es organizadora o ha sido organizadora de WordCamp San José en Costa Rica, es desarrolladora y nos va a dar una charla hoy sobre posicionamiento web sobre SEO. Así que os dejo con ella. Adelante Lidia, por favor. Pura vida. Vivimos en un mundo digital y cada día son más y más los usuarios que entran a un navegador o a un buscador para encontrar la solución al producto, a los servicios o a las respuestas que necesita, ¿cierto? Entonces hoy vamos a aprender sobre estrategias para la creación de contenido, que es una herramienta fundamental para sobresalir en el gran océano que es el internet. ¿Qué es el SERP? Empecemos por aprender qué es el SERP. Vamos por los conceptos básicos. El SERP es la página que el motor de búsqueda muestra cuando usted hace una búsqueda en línea. Como podemos ver en la imagen, el punto 1 y el punto 2, por lo general, son resultados de pago. El punto 3 es un mapa que en el caso de que yo esté buscando un servicio puntual, un hotel, un restaurante, una farmacia, me va a decir cuáles son los lugares más cercanos a mi ubicación. Y a partir del punto 4 son los resultados orgánicos, o sea, todos los que están bien posicionados en el SERP. Entonces, recordemos que es SEO. El SEO es el conjunto de técnicas y estrategias que yo utilizo en mi sitio para mejorar la visibilidad y el posicionamiento de un sitio web en los resultados de búsquedas orgánicos. O sea, no estoy pagando por eso. Pero el SERP, bueno, los objetivos del SEO, ¿por qué hago SEO yo? Obviamente yo quiero traer visitas a mi sitio, quiero aumentar la calidad y la cantidad de tráfico en mi sitio para vender, ¿cierto? También tenemos el SEM. El SEM es marketing y motores de búsqueda. Yo realizo una estrategia y tácticas de marketing para obtener visibilidad en los resultados de búsqueda, pero a través de publicidad de pago. Es caro. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y el otro? Con el SEO no tengo un costo directo. Con el SEM sí, tiene un costo directo por clic. A mí me están cobrando por aparecer en los primeros lugares. ¿El SEO requiere un trabajo constante? Sí, pero los resultados son a medio y largo plazo. El SEM me va a dar resultados a corto plazo, pero ¿qué pasa? Que todos los días cuando se me acaba el presupuesto, mi sitio va a dejar las mejores posiciones para volver a su posición original en el SERP. El SEO requiere, o sea, el SEO cuando yo lo implemento, tiene un incremento constante, o sea, subo y subo posiciones en el SERP, pero el SEM, como les dije, solo hay visibilidad si pago. Luego de eso, cuando se me acaba el presupuesto, vuelvo a mi lugar original. Este es un ejemplo de cómo se ve el SEM y el SEM. Como pueden ver, luego de que puse una palabra de búsqueda, el SEM va a aparecer con la leyenda donde dice patrocinado y el SEO va a aparecer de acuerdo a mi palabra, a la palabra que estoy buscando. Ahora, ¿cuáles son los elementos claves para hacer SEO? Está la palabra clave, que es lo más importante. Es una palabra o frase que los usuarios utilizan en el navegador para realizar una búsqueda. ¿Ok? Estas palabras ayudan a optimizar el contenido y a traer tráfico orgánico a mi sitio web. También tenemos la descripción. La descripción, por lo general, es un fragmento de información donde se muestran los resultados de búsqueda. Yo le estoy diciendo al usuario, en una pequeña descripción de 160 caracteres, qué es lo que va a encontrar al hacer clic en mi sitio web. Tenemos la optimización dentro del sitio o la optimización on page, que son ajustes que yo realizo en el sitio web para mejorar la visibilidad de la búsqueda. Por lo general, yo optimizo el contenido, optimizo la estructura del sitio, tengo muy buenas meta etiquetas, hago un uso adecuado de los encabezados, optimizo las imágenes, que todo eso lo podemos aprender hoy aquí, y siempre estoy buscando mejoras en UX y en UI. También tenemos la optimización off-phase. Estas son acciones que yo realizo fuera del sitio web para mejorar la visibilidad en los motores de búsqueda. ¿Qué puedo hacer? Puedo generar enlaces desde otros sitios web, los famosos backlinks, que no son tan malos. Puedo compartir mi contenido en redes sociales para que la gente le dé clic y atraerlo hacia mi sitio. Puedo generar menciones en otros sitios web. Puedo generar respuestas positivas o reseñas positivas en internet para que la gente me encuentre. Y obviamente, cuando hago bien las cosas, voy a tener una reputación online sólida. ¿Cuáles son esas estrategias de SEO? Vamos a ir por las más básicas, pero es que son las que funcionan. Lo primero que tenemos que entender es que el contenido de nuestro sitio web es el rey. De nada sirve tener imágenes muy bonitas si no tengo un contenido que sea original, informativo, útil y fácil de entender para mi usuario meta. ¿Ok? Siempre, siempre, si se nos olvida, tenemos que recordar que siempre tiene que satisfacer las necesidades del usuario. ¿Ok? Iniciemos a escribir un post. Vamos a iniciar, vamos a hacer un post, pero entonces antes de hacerlo, yo tengo que investigar la palabra clave que voy a utilizar en ese post. No puedo empezar a escribir sin investigar o definir qué palabras claves voy a utilizar. Voy a identificar términos y frases. Puedo usar herramientas como Keyword Planner de Google. Puedo usar herramientas como SEMRUS o Ubersuggest. ¿Ok? Voy a crear contenido relevante y de calidad. Original. ¿Ok? Ahora tenemos muchas herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan, pero siempre tiene que tener nuestro toque original. Nuestro propio conocimiento. Voy a optimizar ese contenido. ¿Por qué? Porque voy a incorporar la palabra clave que investigué antes. ¿Ok? Ahora, ¿dónde debe estar la palabra clave? Tiene que estar en el título principal de ese contenido. Tiene que estar en la primera línea de párrafo de ese post. Entre más a la izquierda, mucho mejor. Tiene que estar en al menos un 10% del texto general. En el nombre de la imagen. Y sí, es muy importante que aunque el video esté alojado en YouTube, esté en el nombre del video que estoy subiendo a YouTube. Tiene que estar en la URL de mi post y en la descripción que generamos para esa página web o esa URL. ¿Ok? Ahora, esta estrategia es súper importante. El uso adecuado de encabezados. Por cada post voy a tener, o por cada página dentro de mi sitio voy a tener un título H1. ¿En qué nos beneficia? Ellos nos van a dar jerarquía y estructura. Van a facilitar la lectura del lector, del usuario, porque hace que los usuarios puedan escanear y encontrar la información más rápido. Van a aportar accesibilidad. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad utilizan lectores de pantalla. Entonces, ellos se basan en etiquetas de encabezado para navegar por el sitio web. ¿Ok? Este es un ejemplo del uso adecuado de encabezados. Ahora, esta es probablemente la estrategia más enraída que traigo. Los topic clusters son herramientas o estrategias que yo utilizo en la organización y enlaces internos para mejorar la visibilidad y la clasificación de un sitio. Nos ayudan a mejorar la visibilidad en el SERP, incremento de autoridad del sitio, y a mejorar la experiencia del usuario. Vamos a ver un ejemplo. Si mi sitio es de marketing digital, voy a tener un core topic o un post que hable sobre qué es el marketing digital para explicarle al usuario sobre este tema. Pero voy a tener palabras secundarias o keywords secundarias que van a hablar sobre herramientas de marketing digital, tendencias, planes de marketing digital. Entonces, puedo hacer contenido para cada una de esas palabras secundarias. Conoce las 15 mejores herramientas, las 10 tendencias y cómo crear un plan de marketing digital. En cada uno de estos posts, yo voy a decir al usuario, léase también 10 tendencias de marketing digital. Y voy a hacer que la experiencia de mi usuario sea tan valiosa dentro de mi sitio que quiera seguir dándole clic al siguiente post y clic al siguiente post hasta que pase todo el día en él. ¿Cuáles son los beneficios de tener el contenido optimizado? Voy a atraer la audiencia, voy a generar confianza con mis usuarios, voy a generar enlaces de redes sociales. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando consideran que el post es muy valioso, lo comparten con sus socios de negocios o lo comparten en sus redes sociales para que otros tengan acceso a esa información. Y voy a generar una retención y compromiso de mis usuarios. Van a estar a la expectativa de lo siguiente que voy a publicar. Tendencias. Tendencias del SEO. Ahora, el SEO es un campo que está en constante evolución porque Google nos cambia las reglas del juego por segundo. Ahora, Google valora mucho la autoridad y la fiabilidad de las fuentes. Es crucial construir mejor experiencia, autoridad y confianza en lo que usted está haciendo. Y no sé si lo han visto, pero ahora podemos hacer búsqueda por frases más largas, podemos hacer búsqueda por voz o podemos hacer búsqueda por imágenes. Entonces, es súper importante que las imágenes que vayamos a subir en nuestro contenido lleven esas metaetiquetas y esas descripciones claras que sean acordes al contenido que estamos publicando. ¿Por qué? Porque ¿dónde quiere usted aparecer? En imágenes, en texto, en noticias, en video, en shopping o en todo. Yo quiero aparecer en todo lugar. ¿Cierto? ¿Por qué tenemos que gustarle a Google? ¿Ok? ¿Por qué tenemos que gustarle a Google? Este es un gráfico que muestra el uso de Google por parte de los usuarios del 2017 al 2023. Y dice muy claramente que el 84.69% de los usuarios utilizan Google como buscador base. Entonces, les voy a hacer una pregunta y con esto voy a concluir. ¿Dónde quiere vender usted sus productos? ¿Dónde quiere vender sus servicios? ¿Quiere ir a vendérselos a los pingüinos en la Antártida? ¿No, verdad? ¿Usted quiere ir a la gran avenida del internet donde pasan todos los usuarios? ¿Cierto? Entonces, ¿es importante, sí o no, jugar con las reglas de Google? Claro que sí. ¿Ok? Con esto, me despido. Yo soy Lidia Arroyo, ingeniera en sistemas, líder de desarrollo web en una agencia digital. Me pueden escribir a mi correo personal. Esa es mi foto de embajadora Women Tech Maker. Algo en lo que estoy muy orgullosa porque me hayan seleccionado como líder de tecnología en Latinoamérica. Y mi usuario en redes sociales. Muchas gracias a todos. Pura vida. Bueno, muchas gracias a Lidia por su presentación. Y si tienen alguna consulta para ella. Hola, buenas. Tenía una consulta respecto a las etiquetas. Claro. ¿No? Pasa que a veces, no sé si es importante que el H1 sea la primera etiqueta necesariamente. O puede haber primero una etiqueta H2, H3 y al final un H1. Pero al final un H1, ¿no? No sé si el orden también importa. El orden importa y mucho. Porque esa etiqueta H1 que usted va a configurar. Vamos a ver si se lo explico. Rápido. Aquí. El H1 es la etiqueta más importante o el encabezado más importante porque ese H1 que usted va a configurar con su palabra clave es la que va a aparecer en el buscador. Compra tu entrada, llama a ponentes, programa, asistentes. Esas son las etiquetas H1. Después es muy importante que haga un balance entre las etiquetas o los títulos H2, H3. Pero siempre tiene que haber solo uno que es el que le va a decir a Google, este es el nombre de mi página. Hola, Lidia. Hola. Una pregunta. Habías comentado que el contenido es el rey. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo va a interactuar el SEO con la IA? Con contenido generado por la IA. Bueno, esto es algo en lo que estamos todavía, los que estudiamos SEO o nos dedicamos a ello, es algo en lo que todavía estamos aprendiendo. Pero siempre es recomendable que cuando usted vaya a utilizar una IA para construir contenido, no copie y pegue el resultado que le está dando la IA. Es súper importante porque cuando usted le hace una pregunta a la IA, por lo general, usted tiene conocimiento de lo que le está pidiendo, ¿cierto? Entonces, es súper importante que antes de usar una herramienta de inteligencia artificial para escribir un post, usted tenga ese conocimiento previo, tome las mejores ideas que le está dando la IA. O sea, póngale su propio conocimiento, póngale su chispa o el secreto oficial de su receta y haga su propio contenido con las ideas que le está dando. No copie y pegue porque cuando usted copia y pega desde la IA, está copiando parte del código de ese sitio web. Entonces, como le digo, es algo en lo que todavía estamos aprendiendo, las personas que nos dedicamos a SEO no le puedo dar una respuesta correcta, pero sí le recomiendo que antes de usar una herramienta de inteligencia, lo haga con conocimiento de lo que le va a preguntar. No copie, no pegue y aporte sus propias ideas. Hola. Hola, hola. Bueno, muchas gracias por tu presentación, estuvo Bárbara. Mi pregunta es respecto del posicionamiento SEO de las imágenes, si lo que importa es la etiqueta alt y title o el nombre del archivo. O sea, porque a veces el diseñador le entrega un inicio 800x600.jpg, ¿hay que cambiarle el nombre al archivo o componer una buena etiqueta alt alcanza? No. Es importante que el archivo lleve el nombre o la palabra clave. Es muy importante porque vas a aparecer en las posiciones, en los resultados de imagen. Segundo, cuando usted configura en WordPress, una imagen tiene varios campos. La etiqueta alt es para describir y dar accesibilidad de qué contiene la imagen que usted está publicando. Pero tenemos otros campos. Tenemos el campo de título, puedo tener ahí mi palabra clave. Tenemos el campo de leyenda que puedo colocar ahí una pequeña descripción de mi post, ¿cierto? Y también puedo incluir ahí la palabra clave. Pero el campo alt, reservémoslo para aquellas personas que utilizan un lector de pantalla y necesitan saber de qué va la imagen. Buenas, muchas gracias por tu ponencia. Quería preguntarte sobre la relación que tiene el EEAT y qué impacto tiene en los contenidos. Que creo que es algo muy importante de cara también a la IA. Gracias. Claro. Esto es un término nuevo que viene implementando Google en el SEO. La experiencia, la autoridad y la fiabilidad de su sitio. Por eso es que es importante. Nuestro sitio tiene que estar adaptado a móvil porque cada día son más los usuarios que utilizan un celular para buscar algo. ¿Cierto? Entonces, es importante demostrar que su sitio está bien construido, que es accesible. Pero también demostrar la experiencia con el contenido, la autoridad que su sitio web tiene con respecto a otras. Y esto lo va a ganar cuando haga bien las cosas, cuando utilice bien la palabra clave en los lugares correspondientes. O cuando usted afine más esa palabra clave, no solo sea marketing digital, sino que es probable que el usuario esté buscando herramientas de marketing digital. Entonces, use esa palabra más grande. Porque cada día los usuarios le preguntan más las cosas más específicas a Google. Y como le dije, trate que su sitio tenga buenas prácticas de UX, buena accesibilidad, porque cuando tiene buena accesibilidad, no solo le llega a las personas, le llega a todas las personas a las que no ven o a las que no escuchan. Y eso sería. ¿Alguna pregunta más? Hola, yo tengo una pregunta siempre sobre el tema de la inteligencia artificial, pero no tanto sobre el tema de si podemos tener confianza en el contenido que nos da, sino en el tema de cómo la inteligencia artificial va a modificar la experiencia del usuario que hace una búsqueda. Porque ahora yo me voy a Google, porque yo también utilizo Google normalmente, no sé, no me acuerdo de qué has hablado en Torre Lodones y busco WordCamp, Torre Lodones, 2024. Y luego me voy a la página, miro al programa y luego me voy a buscar tu nombre y el título de tu charla. Pero con ChatGPT, le puedo preguntar a ChatGPT de qué habló Lidia Arroyo Vargas en Torre Lodones. Y me da la respuesta, porque sí, con esa inteligencia artificial o con ese asistente que tiene una interfaz que es más como una chat, como una interacción con el lenguaje natural, también cambia para los utentes, los usuarios, la manera de buscar cosas. Y entonces lo que no entiendo yo es si eso es más un cambio en la manera en la que diseñamos la interfaz y pensamos cómo el usuario interacciona con nuestro contenido o si eso también va a cambiar cómo se escriben los contenidos, cómo se considera lo que es una palabra llave. Quizá hay otra manera de decir la misma cosa sin la palabra llave, porque si el contenido es un contenido útil, como tú dices, que sirve a lo que necesita el usuario, quizá la inteligencia artificial ya hace esa cosa de traducirlo, de entender que si no hay la palabra llave, ya no es un problema porque ese es el contenido que buscaba el usuario. Y tampoco qué pasa con la estructura del sitio web si yo consumo el contenido de manera diferente, que me lo sirve un asistente, no es una página web que me leo. Entonces eso es algo que te quería preguntar, si quieres que mucho va a cambiar o no, y si algo va a cambiar, cuánto tiempo tenemos para adaptarnos, ¿no? Bueno, no le puedo decir días o semanas porque Google siempre nos está haciendo cambio de reglas. Salud. Si quiere aparecer en la respuesta de chat GTP, entonces le insto a que coloque una descripción con su palabra clave, un buen título, para que aparezca en esa respuesta. Y otra cosa muy importante, cuando no quiere usar palabras alternas, en WordPress tenemos una gran herramienta que se llama etiquetas. Es un campito que se configura en la barra. Entonces yo puedo tener una palabra clave principal y puedo tener palabras secundarias. Esas etiquetas que yo configuro en ese espacio pueden ser mis palabras secundarias. Entonces, el usuario me puede encontrar por mi palabra principal y por mis palabras secundarias. Y es también información que yo le estoy dando a chat GTP para aparecer en sus resultados de búsqueda. ¿Ok? Muchas gracias. ¡Pura vida! ¡Pura vida! Bueno, muchísimas gracias. De nuevo, hay que elegir si nos quedamos a ver a Guajari. Lo voy a mirar bien porque antes me he equivocado. O subimos a la segunda...